En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de los Padres y de Cristo, paz de vida, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera de vida El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él Así como yo, he sido enviado por el Padre que tiene vida Vivo por el Padre De la misma manera el que me coma vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum Alimentarse de Cristo Ese es el alimento sólido Y la promesa de Cristo es contundente Y nos ayuda a discernir Porque su carne es verdadera comida Su sangre es verdadera de vida Ojalá que nunca más busquemos alimentos sucedanos Alimentos de fantasía Que nos prometen muchas cosas Pero que finalmente generan una insatisfacción O una adicción viciosa Quisiéramos buscar siempre Este alimento sólido, permanente Que nos ofrece Jesús resucitado Y que lo busquemos en aquellos lugares de encuentro privilegiado con Él Los sacramentos, la comunidad, los más pobres, su palabra Para que aspiremos a la verdadera comida Y a la verdadera bebida Y ayudemos a otros también A buscar los nutrientes por los que vale la pena vivir Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!